Don Enrique, muchas gracias por aceptar dar unas palabras al pueblo chileno. ¿Qué mensaje le podría enviar al pueblo chileno en este momento? En este momento crucial de la historia de América Latina, donde el pueblo de Ecuador, el pueblo de Chile, el pueblo de Argentina, pero muy especialmente en este momento de Bolivia, cruzan por una gran experiencia mesiánica, de pase de una etapa a otra. Creo que en Chile el pueblo ha despertado, pero la dictadura, aunque haya sido elegida, dura, se ve muy claro, no quiere aflojar y quiere continuar con un régimen que desde su constitución hereda la política de la dictadura de Pinochet. Por eso no puedo menos que pedirle al pueblo chileno que no tenga la tentación del pueblo ecuatoriano que simplemente aceptó que no aumente la gasolina para desarmar su movimiento popular. La gasolina es lo de menos, es todo el sistema el que realmente hay que cambiar. Por eso yo les diría que mantengan firme su lucha, que cambien la constitución y que logren en el próximo futuro un gobierno que represente al pueblo oprimido que ahora comienza a tomar conciencia que debe ser el actor de la transformación futura. América Latina mira a Chile también porque está muy cerca de lo que ha acontecido en Bolivia. Una masacre del pueblo en nombre de la democracia que en realidad es una dictadura ilegal, no legítima, que ha inversido todos los lenguajes y que hace que un señor Almagro, por ejemplo, o la OEA justifique un golpe de Estado. Un golpe de Estado de paso bajo la figura de un cristianismo evangélico que es fascista, que aprueba el capital y la influencia norteamericana. De hecho, debemos tener mucho cuidado porque la dictadura de Pinochet fue de la reacción católica de derecha. Pero ahora en América Latina tenemos el nuevo fenómeno del evangelismo de derecha, tan pernicioso como aquel catolicismo de derecha. Ahora ya no es el Opus Dei, ahora son iglesias que con pastores que toman de la Biblia algunos textos que justifican el sistema, el sistema capitalista, que satanizan las tradiciones populares, la Pachamama y esas tradiciones milenarias de nuestro pueblo que hay que saber respetar porque son populares y no pensar que vamos a sacar a la huipala o la tierra madre, la terra mater de los lugares públicos para poner un evangelio invertido y falsificado. Esos cuatro evangelios que la presidenta ilegal e ilegítima porque no lo nombró nadie, el Congreso no estaba reunido y el poder se lo dio un militar. Esa ilegítima presidenta, al mostrar los evangelios como fundamento de su poder, está mostrando la fetichización de la inversión del cristianismo. ¿Cómo se animan a mostrar un crucifijo de un Cristo que dio la vida para los pobres y que lo crucificó el imperio romano como a los grandes rebeldes en el imperio, como en el caso de los esclavos que hicieron toda una revuelta contra el imperio? La cruz era el castigo de los rebeldes y eso fue el Jesús de Nazaret. ¿Cómo es el Jesús de Nazaret? Ahora lo ponen en el poder ilegítimo para oprimir a un pueblo que tiene sus tradiciones que hay que respetar y entonces dicen sacaremos a la Pachamama y pondremos el evangelio. Al contrario, van a sacar a un Dios legítimo y van a imponer un fetiche que es el capital, el capital como capitalismo, la doctrina fachista de Trump y el Pentágono que aparece como la organización de los estados americanos y en la figura de un chileno, Almagro, que invierte todos los conceptos. Espero que los chilenos mantenga su rebeldía para lograr una transformación y si tiraron abajo a un legítimo demócrata habrá que también hacer justicia con Pineda. Gracias por haberme dado esta oportunidad de expresar mi pensamiento en este momento central de la historia latinoamericana. Muchísimas gracias don Enrique Dussel desde Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias.